Agua de río Santa Ría, que es un río que no tiene prácticamente agua, muy poco lo que alimenta la planta de agua, cada especie, a por medio de la planta que va a la línea de alimentación. Entonces, esta sería una. Inundar acá significaría una interferencia que es el camino y la otra interferencia que es la línea de alimentación, que significaría sacar, construir otro camino y todo eso iría a un costo y sacar acá el tema del agua. Pero un tramo menor en todo caso. Ese tramo. Es un tramo de 300 o 400 metros, exactamente. Ah, acá está en la línea de la línea de esta zona. Esto significaría, en un muro de 9 metros de altura, más o menos 1.100.000 metros cubiertos, agua suficiente para regar sobre 100 hectáreas. Es una obra para nosotros inédita, la primera vez que se construiría una obra de estas características magallanes, y que además no solamente está pensado para ríos, sino que también está pensado como una fuente alternativa, de momentos complicados, de agua para agua potable rural.